Yo me llamo Silvio Albarracín, claro que sí, y esto suena con los alegres barraneros Esto es como el viento que anda por donde quiera y nadie se escapa y es lacrífica vera Esto es como el viento que anda por donde quiera y nadie se escapa y es lacrífica vera La criticadera, la criticadera, hablan de todo el mundo y nadie se queda por fuera La criticadera, la criticadera, hablan de todo el mundo y nadie se queda por fuera La chica por ser linda la van a criticar, si tiene un novio pobre la van a criticar Si consiguen su hogar, la guía y la van a envidiar, dicen ese viejito parece su papá La criticadera, la criticadera, hablan de todo el mundo y nadie se queda por fuera La criticadera, la criticadera, hablan de todo el mundo y nadie se queda por fuera Si es un parrandero, lo van a criticar, y si es un mujeriego, lo van a criticar Si anda con sus amigos, lo van a criticar, si ven que nunca sale, lo van a criticar La criticadera, la criticadera, hablan de todo el mundo y nadie se queda por fuera La criticadera, la criticadera, hablan de todo el mundo y nadie se queda por fuera Si graba un tema nuevo, lo van a criticar, si graba uno viejito, lo van a criticar Si canta vinaguito, es puro melodía y si canta natural, lo van a criticar Si lo ven gordito, lo van a criticar, si está muy blaquito, lo van a criticar Si lo ven con plata, lo van a criticar, si lo ven llevado, lo van a criticar Si tiene casa propia, lo van a criticar, si vive alquilado, lo van a criticar Si paga el contado, lo van a criticar Si pide todo viejito, lo van a criticar Amigo, le aconsejo, no se vaya a estresar Si haga lo que haga, lo van a criticar Si haga lo que haga, lo van a criticar Amo sea, Alejandro Guerrero, con esa guitarra